No, bueno acá está la motocicleta del agente de tránsito Agente, buenos días, ¿cómo está? Nosotros estábamos en el requerimiento ahorita que le hizo el compañero ¿Será que usted por favor nos podría permitir su carne? Necesitamos identificarlo 086144 ¿Se identifica, me da favor? ¿Por qué me ha hecho los comparentos? ¿Por qué me ha hecho los comparentos? 016144 Bueno, vamos a grabar acá ahora la evidencia Tenemos la de 30 Y la última señalización Y la otra señalización que hay en esta cuadra Es la de 30 ¿Sí? ¿Qué pasa? En esta cuadra no hay señalización de prohibido parquear ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Qué pasa?